Número 76, tonalidad mi bemol mayor. Instrumentación, flauta, dos oboes, dos fagotes, dos trompas y cuerda. Estructura. Allegro inicial con estructura sonata muy nítida, con un primer tema en el que pueden distinguirse tres elementos diferentes. El primero, la cabeza, gira en torno a la tónica. El segundo está emparentado con el motivo paródico del que la Sinfonía de la Gallina recibirá su título. El tercero es un retorno al suspiro de Mannheim. El segundo tema, más fluido y melódico, procede del segundo segmento del tema inicial. Es interesante descender a estos pormenores porque nos indica muy claramente cómo el maestro había perfilado la dialéctica de la forma sonata centrando su preocupación en la relación orgánica entre los dos temas tras una primera etapa monotemática a la que retornará en su última época, pero con un criterio mucho más complejo, tras el período claramente bitemático característico del clasicismo. El sucesivo adáyoma non troppo, en si bemol mayor, es una página formalmente inclasificable, intermedia entre las variaciones y el lead. Se trata de un conjunto de cinco secciones de dimensiones diferentes que presentan diversos grados de elaboración de un mismo material melódico. Debido al mayor tamaño y movilidad de la sección central animada por el ritmo insistente de las semicorcheas, el aspecto general se aproxima un tanto a lo que los románticos denominaban luego nocturno. Resulta especialmente feliz la aparición de los instrumentos de viento en el compás 35. El minueto se presenta como un singular logro con su tema enérgico, su juego alternativo entre el mayor y el menor, y su trío en tutti sobre el que planea la flauta. El alegro non troppo con que la obra finaliza es una forma sonata monotemática cuyo refinado segmento de desarrollo adquiere súbitamente un inesperado dramatismo y una compleja textura contrapuntística inusual en un movimiento conclusivo. El любовio Dere만 El любовio Dereком ¡Gracias! 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 ¡Gracias!